Pero seguramente ustedes recordarán muy bien que en días anteriores hemos tenido noticias de extranjeros originarios de África, de Kenia la mayoría, que han sido detenidos por estar en nuestro país ilegalmente. Su meta final ha sido llegar a los Estados Unidos, pero tenemos un reporte completo respecto a esto con nuestro corresponsal Omar Vazquez. El paso de migrantes africanos por el departamento de Chiquimula ha aumentado en los últimos días. La mayoría de migrantes provienen de la República de Ghana, Senegal, Camerún, Somalia y de la República Democrática del Congo. Según el subcomisario Rudy Argueta Revolorio, jefe de operaciones de la Comisaría 23, estos grupos han sido detectados en lugares fronterizos con El Salvador y Honduras, así como en la terminal de buses de la cabecera departamental de Chiquimula. En los últimos casos se ha capturado a pilotos de buses comerciales y a sus ayudantes, así como a varios taxistas que han prestado sus servicios para trasladar hacia la frontera con México a estos grupos de africanos indocumentados, quienes arriesgan su vida viajando en alta mar para llegar a países sudamericanos y luego emprender el viaje vía terrestre para intentar llegar a los Estados Unidos. ¿A Colombia llegaron ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan hasta el momento? Yo estoy demorando por lo menos un mes y medio. La Colombia tiene por lo menos un barco pequeño que lleva a la gente, va y vuelta, va y vuelta. ¿Por qué salieron del Congo? Tienen que buscar una vida mejor, mi hermano. ¿A dónde van? Para Estados Unidos es el mejor de ellos. Según información extraoficial, los coyotes a base de engaños hacen creer a estos grupos de personas que al llegar a México tienen la puerta libre para ingresar hacia los Estados Unidos, a través de los más de 1.800 kilómetros que comprende la extensa frontera de ese país. Con imágenes de Héctor Chacón desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vásquez. Bueno, en el hospital de Zololá ha estado en el ojo del huracán luego de las muertes de recién nacidos que suman ya 70 solo en este año. La situación preocupa a las autoridades locales, por lo que hasta ahora...